La mejor fiesta beisbolera se vive en Culiacán y tú tienes que ser parte de ella. Te recordamos que son los últimos días para que apartes tu lugar. Además, liquidando este mes de junio, obten un 15% de descuento. Facilidad de pago a 6 meses sin intereses con tarjetas participantes. Te esperamos en nuestras oficinas de ventas o bien comunícate al 758 3422. Vive la fiesta, vive el beisbol.